Bienvenidos orcos míos un día más a mi canal y a un nuevo capítulo Estamos ya sabéis con Grecia en la segunda guerra mundial Partida no histórica y estamos jugando una partida con un país en este caso comunista No va bien la cosa, ya sabéis que yo iba básicamente tranquilamente a invadir Bulgaria Que va a ser un enemigo que seguro que no me plantea un gran reto Pero se me olvidó una cosa muy importante cuando pensé eso Yo estoy jugando con Grecia Así que sí, va a ser un gran reto Sé que la campaña no está teniendo mucho éxito, la verdad Últimamente el canal sí que es verdad que... Bueno, ya sabéis que sin eso soy muy sincero El canal, YouTube ha dejado de recomendarlo, así, tal cual A veces YouTube dice, oye pues que ya no te voy a recomendar más ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no me apetece Entonces como no le apetece a YouTube recomendarte Pues ya no te recomiendo La cuestión es que por ello mismo Os pido que por favor, si podéis darle un buen like Y si podéis dejar un comentario para que YouTube vuelva a decir Ostras, pues este canal sube contenido cada día Se lo está currando Vamos a recomendarle, ¿no? Maldita inteligencia artificial Me tiene hasta las narices Dicho esto, pues bueno, vamos a intentar seguir sobreviviendo contra Bulgaria Cuando me invitaron a la alianza con Turquía Ostras, que bien, porque está ahí haciendo frontera con Bulgaria Me va a ayudar Luego me di cuenta que nuestros amigos, los turcos Porque ahora sí que son turcos, nuestros amigos Pues habían decidido tener una guerra contra Italia Entonces, pues como que no me merece la pena entrarme en sus guerras Aunque sepa derrotar a Bulgaria Y que ya os digo que si la serie sigue teniendo el éxito que está teniendo Va a ser lo único que hagamos Que va a ser, bueno, conquistar Bulgaria Sería una guerra de Grecia contra Bulgaria Básicamente porque tengo que buscar las series que tengan ese éxito Y si no tiene apoyo es porque a vosotros no os gusta Así que si no os gusta O os gusta a poca gente Hay que entender que las series sean más cortas Vale, dicho esto, vamos a la serie precisamente Para que podamos ver alguna cosita Vemos que en varios puntos nos están atacando Y que podría ser que vamos a retroceder Yo no sé si podría llegar e intentar hacer un intento de avance por ahí Estaría bien Tengo bastante armamento Y lo que voy a hacer es quitarle una a este Porque tenemos ahí ya un super hábil bastante importante Y que empiece a darme, pues eso, un poquito de artillería Que creo que me hace falta para completar la stun Vale, vemos que no vamos a poder entrar Así que dejamos de atacar Yo no estoy como para tirar armamento Vale, ahí va uno de montaña Vale, me parece bien Aquí parece también que vamos a retroceder Es la constante, ¿no? Normalmente lo que está pasando aquí en la campaña esta Es que una vez avanzamos y otra vez retrocedemos Y estamos haciendo todo el rato así Vamos a enviarte aquí de refuerzo Falta producción de equipo Apoya a lo cercano y bombardeo naval Bueno, vale Sinceramente, ahora mismo De poco me puede servir eso Por otro lado Habíamos intentado antes hacer un desembarco Claro, este Por cierto, vamos a ponerte algo Porque tengo a todos sin comandantes Claro, este está apoyando esto Y crees que podrías apoyar tú Aquí Vale, porque a lo mejor podríamos irte a hacer un desembarco Un desembarco en Barna Barna que no Barcelona, ¿eh? Barna con V Claro, el problema es Bueno, en principio deberíamos poder pasar Pero parece que no No quiere, ¿no? No, no me ha dejado No lo está haciendo bien También puede ser Porque ya sabéis que yo a veces Con esto de los desembarcos Aún con tantas horas de juego Me lío Porque como lo han ido cambiando Desde el principio de los tiempos Vale Vale Aquí salvo guardar el equipamiento El equipo de apoyo va a estar avanzando La artillería en principio también Debería empezar a fabricarse Aunque sea uno a la semana Vamos a intentar reforzar la posición A ver que si luego Si nos atacan y perdemos este Recuperamos esta Pues tampoco me parece tan mal Ahora hay que recuperar esa Parece esto una primera guerra mundial Porque es una guerra de trincheras Al fin y al cabo Porque ni avanzan mucho ellos Ni avanzo mucho yo Pregunto algo Para que podamos mejorar nuestra Venga, rendimiento de fábrica Y ya os digo Me gustaría bastante Poder enviar Pero no me deja Pero marítimamente No, tampoco deja ¿No? Porque No Vale Pues Simplemente no podemos avanzar Por el estrecho O sea Hacer un desembarco inútil aquí Sí Pero El resto no Vale Habrá que aprender a vivir con ello Eh Avanza ahí Eh Tú tráeme estas dos unidades de montaña aquí Hay que sobrevivir Está difícil la cosa aquí también Así que vamos a avanzar aquí Bueno Vamos a Mira ¿Veis? Al final eso Eh Vale Podemos Intentar Recuperar la provincia Si la recuperamos rápido Pues bueno Ni tan mal Claro Me dice Ataca Italia Sí, claro Pero si Italia te está reventando O sea, no No me interesa Gracias De hecho Si esto no me estuvieran atacando Intentaría recuperar esa provincia O sea Intentaría avanzar por aquí Y hacer una bolsa Aprovechando que me han atacado ahí Vamos a hacer una cosa Eh Vamos a subir la defensa No tiene pinta Que vayamos a recuperar el territorio Así de claro Camisas azules Portugal Le he declarado la guerra a España Oh, interesante Pero también no se ha acabado con tu propio Portugal En fin Podemos aprovechar Y atacar ahí Y conseguir algún avance ya Porque madre mía Y ya el armamento Ya volvemos a tener problemas Si es que enseguida Se nos fastidia el armamento Maldita sea No les permitas avanzar Vamos a avanzar nosotros Aunque sea un territorio Di merda Bueno Nos han echado de aquí también Que genial Vamos Una cosa Un alboroto De aquí nos echarán Evidentemente Buah Están fatal de anovamento Otra vez Bueno Hay que quitar esto Y hay que quitar esto otra vez No hay manera, eh No hay manera Ya os digo que yo creo que Las ansias de entrar en guerra Me han faltado Me han pasado factura Porque tendría que haber Tendría que haberme preparado Mejor para la guerra Pero bueno Si la verdad es que El juego normal Si estoy un poco Ya no tengo tanta experiencia Como antes Y eso pasa factura Tampoco es que nunca haya sido Muy bueno en Hearth of Iron Pero Bueno Ya me entendéis, ¿no? Yo creo que voy a perder la guerra Fíjate A pesar de tener la aviación A favor A pesar de tener Los barcos A favor Voy a perder la guerra ¿Por qué? Porque tengo un ejército Malísimo Así de claro ¿El Reino Unido o qué? ¿Está declarando la guerra A todo el mundo o qué? Claro, pero es que si yo llamo Ahora a Turquía La liamos Porque Turquía Va a hacer que me entre En la guerra contra Italia Una guerra que por cierto Están perdiendo Y yo no puedo enviar Tropas aquí A la frontera albanesa Porque las tengo Todas en Bulgaria Ya os digo Que la guerra No pinta bien para mí A ver que si nos petemos Voy a intentar Hacer una cosa Y Y es básicamente Descubrir con todas mis tropas Eta provincias Ya está Se acabó Vamos a intentar Hacer dos fuertes En pocas provincias Y ya está Es por intentar Hacer algo diferente Porque es que estamos ahí Y no Es un bucle infinito Aunque si también Nos rompen el frente ahí Vale Ahora parece que estamos Más fuertes aquí Claro Lo que nos podemos permitir Es que nos rompan el frente aquí Vale Pregunto Podemos intentar Algo por ahí Bueno Es que si encima Ya nos rompen el frente ahí Ya es para No No si es que no Ya os digo Si al final me consiguen vencer aquí también Con todas estas tropas aquí Ya es para Apaga y vámonos No Está Ya está Hemos perdido Si ya consiguen estos avances Ya Si que no podemos hacer nada Voy a Sigue intentar Retrocediendo Pero Ya te digo que No Pinta bien la cosa Quédate aquí Bueno En vez de estar Haciendo todo esto El rato la orden Eh Si hacemos esto Ya no se irán Ya no intentarán Ir hacia allí Oye Niña soviética Podrías darme algo ¿No? Bueno Estás ahí Con guerra con el rey de Polonia ¿Va a decir que no? Ninguno me da armamento Bueno Tampoco tendrán O sea que A ver si con esas dos provincias Si que puedo empezar a hacer Un poco fuerte Disparo rápido Me vendría bien Si Porque todo lo que yo tengo Es ataque ligero Y suerte que todavía Que los búlgaros No tienen tanques Porque si no Imagínate Vale Aquí parece que sí Que me puedo hacer más fuerte Aunque veremos Porque aquí tampoco ¿Veis? Pues comimos justo ahí Nada Es que es increíble O sea Paso de la victoria A que me derroten No tengo nada que hacer He intentado ya Haciendo retrocesos Porque A ver si me hacía fuerte Con las pocas provincias Pero no Pero si Entrar con Esta guerra Ya es totalmente estúpido Es que no No sé La República Popular De la India Se ha ido a la mierda La República de Turquía Se va a ir a la mierda Dejar la facción De momento Venga Dejamos la facción Hombre Lo suyo sería Oye Y si tal Pero claro Este me odia Bueno Italia no es líder De los aliados Claro Es Los británicos Pero me dice Que no Evidentemente Porque se va muy mal Conmigo Hombre La Unión Soviética Esto ya me parece mejor Llamemos a la Unión Soviética Llamemos a esto Llamemos a esto Llamemos a esto Llamemos a todo el mundo ¿Sabes? Básicamente A ver si Con esto salgo un poco De la toalladera Sí, sí Yo también veo uno Reino Unido Va Ya está Ya lo hemos cagado Ya está Fin Fin de la partida Espérate un segundo 1 de octubre A la 1 Vale Justo Porque si no Ya la partida SX iba a la mierda Literal Vale Ahora con qué facción estoy Sigo con estos Vale Vale Ahora ya estamos Aliados otra vez Con estos Vale Ya los hemos llamado Pero lo que no queremos Es entrar en su guerra No No vamos a entrar en tu guerra Pero lo que sí necesito Evidentemente Es que me Que me ayudes En la mía Nada Que nadie me da armamento No hay manera Nada Ya está Esto ya Finite Estoy más muerto Y encima Ha caído Leningrad O sea que encima La Unión Soviética Está perdiendo Pues creo que va a ser La peor partida Que he hecho En Jers of Iron En toda mi historia Así de claro Nunca había jugado tan mal Aunque todavía Que no me está atacando Italia Que es la otra alianza No, déjale Déjale avanzar La pena es que no tenga suficiente fuerza Para reventar esa tropa de ahí Claro Que también tengo 2600 de armamento De repente En negativo Porque la pedece Aquí intentando reventar una bolsa Con piedras Hombre Por fin Alguien que me da algo Vale Por fin parece que ahí Cambio las tornas Un poco A ver si me puedo cargar Esa bolsa Aunque sea Por favor Una victoria Después de tanta derrota Eh Buah Lo que pasa es que Lo que me van a joder Es ahí Porque si abren la bolsa Pues ya está Oye Esto va entre mal Y muy mal Tengo que intentar Tengo que intentar aguantar Un poco más Ahí Pero claro Sin esa fuerza Ya Equipo de apoyo Patrón de agresión Me parece perfecto Nah Ya la han abierto Ya está Se acabó Deja atacar Hemos estado a punto Ahí de tener Una victoria Pero no Ni con esas Al menos Mira aliados Eso sí Estos aliados Deberían venir Hacia aquí En la república Popular de Argentina Curioso Uy Tanques polacos Ya está Hemos muerto Y encima Claro Encima está Alemania Y aquí está ya todo el mundo Vamos a darle velocidad Y ya si acaso Que nos derroten Adiós Grecia Pues mira Yo decía al principio Del vídeo Que no estaba seguro De que si va a ser Muy larga la campaña Yo creo que está claro Que no Que no va a ser larga Bueno Vamos a dejar que nos conquiste Y ya está Y caemos derrotados Y en lo que hay Para que luego digan Que los que subimos vídeos No somos transparentes Yo creo Ya te digo Yo soy transparente Yo la verdad Es que Heads of Iron Pues soy un poco Noob A pesar de todo Soy de duro De mollera Por lo que se ve Porque no hay manera Que aprenda Y bueno Está claro Que con Grecia Tendríamos que haber tenido Un enfoque diferente No estamos tampoco En el bando ganador De las alianzas Ahora vemos Que están aguantando Un poco Supongo que es porque Efectivamente Tenemos ayuda Aunque bueno Aquí mira Aquí estamos aguantando Nosotros solos Parece que aquí En la montaña Nos hemos hecho un poco Más fuertes Pero ya va No Es que esto ya Me huele a derrota Chicos Voy a dejar el capítulo Por aquí Porque es que simplemente Estoy esperando ya Que me derroten Que a lo mejor No avanzan de aquí No te digo yo que no Pero yo tampoco voy a ganar Entonces Mira Mira Rusia O sea La Unión Soviética Mira como está Y Y se supone que es Mi mejor aliado O sea que imagínate Sin más Dejamos la campaña por aquí Ya veremos Si subimos a otra De Gears of Iron No lo tengo muy claro Ya os dije que Gears of Iron No va a desaparecer Pero Si que es verdad Que es lo que digo Que Youtube Ya no recomienda los vídeos No recomienda ya Ni Gears of Iron Entonces Es como No sé Quiero explorar nuevos Caminos también Pero A ver A ver Veremos Supongo que alguna campaña Subiré De Gears of Iron Pero No tengo claro de qué Así que De momento Pues nada Os dejo con el resto de campañas Y nos vemos en el siguiente vídeo Y bueno Finalizamos esta campaña Pues con objetivo Evidentemente No cumplido ¿Vale? Así que Sin más A pesar de todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!